En este momento de hoy, donde Dios nos ha dado la oportunidad que puede que el dominicano perdieron como por 190 mil empleos en el año de octubre, y nos ha recuperado el mundo, y que estamos teniendo de manera en todos los sectores de la comunidad, de la economía católica y de cada año. Pero eso necesita formación y educación. Formación profesional y educación para formar la educación.